He estado controlando el rap 11 años, por ello soy querido por parte de los míos Lo mantengo cálido en caso de que encuentre beat Queremos menas a tu asco en el hotel y golpeo Sigo haciendo rap de esquinas, curro diario plan B Sueños de reinidas, guardo amor en el lado izquierdo del pecho Nunca has sido groupie, chichi, no vas a pillar, cacho infame Niños creen que es el cine, no puedes decir que les salgo mientras yo rime Y das como Pascars, necesito colocarme, te gusta, da igual, no vas a imitarme Vivo en el centro, no hay excepciones, cuido mis espaldas, demasiados cabrones No voy a traficar para ser un mito, aquí te quitan de medios, interrumpes dígitos Vida rápida, Agnipan, cuida en su espalda, sepan dónde estás No somos modelos a imitar, dejadlo ya, Madrid ciudad Vida rápida, Agnipan, cuida en su espalda, sepan dónde estás No somos modelos a imitar, dejadlo ya, Madrid ciudad No soy un santo, soy un cabrón entre tantos que tratan de sobrevivir aquí en Madrid y su asfalto No, no me consideréis para nada un modelo a imitar Si admiro a la gente impulsiva como Alfredo Galán Yo traigo conceptos y defectos y virtudes No puedo hablar de salud mental y sexo en ataúdes Incompatible tío, mejor pensadlo en frío Joder si la mierda está hasta en el aire que respiro No cumplo con los cánones de belleza estipulados No hay nada comparable al como se las gasta este pavo Claro, peleas de gordas en barro Al gol mierda para fumar y sexo en lavabo osado Joder si admito que no ando muy bien de la azotea Si siempre me termino enamorando de la más fea Este Casanche representa lo que le da la gana Calla fulana, hoy no soy un buen ejemplo, ya veré mañana Vida rápida, Agnipan, cuida en su espalda, sepan dónde estás No somos modelos a imitar, dejadlo ya, Madrid ciudad Vida rápida, Agnipan, cuida en su espalda, sepan dónde estás No somos modelos a imitar, dejadlo ya, Madrid ciudad Yo haré Kiss pero la radio no pondrá mi canción Pillo el odio en este Zoo como Budamont Debo confesar que me he buscado un problema Si tuviera un kilo intentaría doblar esa crema Encerrado en un mundo clandestino Creo que la ley es la causa de que estemos idos Somos adictos al dinero en efectivo Quiero fiestas, pijama, como en los vídeos de Sido Sueño con mi mis tape en el Tomanta Comencé duro trabajo, no vivo de rentas Mierda y botellas, epopeyas La gorra en la mocha y mis nikes en acera Todo está en mí, 50 pavos la noche Patrismas odiados, rompiendo clichés Ellas navegan por mi cuerpo XL Fábula del placer, ¿sabes? No necesito errores Vida rápida, Agnipan, cuida en su espalda, sepan dónde estás No somos modelos a imitar Dejadlo ya, Madrid Ciudad Y la rápida, Agnipan Cuida en su espalda, sepan dónde estás No somos modelos a imitar Dejadlo ya, Madrid Ciudad Yeah, chico, mejor no lo intentes No, yo, son la de Stylemon Yo saca sal No, mejor sigue tu camino Yo, 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 así será Yo, yo, Brooklyn Family Yeah, 2005, la de Stylemon No soy modelos a imitar Yo, cuerda, recuérdame No soy modelos a imitar Quien vaya vendido de instrumentales de solo Próximamente más En el L.P. de Misionón Y sangre azul Compratelo, hijo de puta Ja, 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 ja Chico, mejor no lo intentes Chico, mejor no lo intentes